Bienestar único con su servidora Claudia Muñoz. Quiero invitarlos este martes a las 9 de la noche a través de OVM Radio La Primera a un tema muy interesante y muy importante que es la artritis. Aquí tendremos la información que puede hacerle que revierta o que aún se quite esa enfermedad. No se lo puede perder. Los espero aquí en OVM Radio La Primera a las 9 de la noche. Gracias. Gracias.